Tres lesionados y cuantiosos daños materiales de un accidente de tránsito entre un bus y un vehículo particular en Rivas. Detalles con nuestra corresponsal Eva Torres. A eso de las 8 y 30 de la mañana en el kilómetro 95 de la carretera Panamericana se registró un accidente de tránsito donde se vieron involucrados un bus que cubre la ruta Peñas Blancas-Managua de placa M2044 y un vehículo particular de placa Carazo 10944. En el percance resultaron tres personas lesionadas, entre ellas Richard Antonio Cortés de 49 años, originario del departamento de Carazo, quien presentaba trauma en el pómulo derecho más escoriaciones en su cuerpo. Este fue atendido por miembros de Cruz Roja y trasladado al Hospital Gaspar García Laviana por una ambulancia del Ministerio de Salud del municipio de Belén. Mientras tanto, José René Cabrera, conductor del autobús, resultó ileso. El vehículo liviano llevaba dirección de sur a norte. El bus se dirigía de norte a sur. El fuerte impacto entre los dos automotores ha dejado cuantiosas pérdidas materiales. Hasta la escena del accidente se presentaron agentes del área de tránsito de la Policía Nacional para determinar la responsabilidad de ambos conductores y de la misma manera regular el tráfico ya que una de las vías estaba siendo obstaculizada. Con imágenes de Erick Cerda para Acción 10, les informó Eva Torres.